Bueno, estamos con Daniel Yamed, capitán de Troncos. ¿Cómo estuvo el viaje primero? Bueno, estuvo bueno el viaje, la verdad que hay un choque en mitad de la cabina, donde operamos un poquito más, pero llegamos a buena hora y la verdad que todo bien. ¿Y cómo estuvo el partido aquí en San Carlos V? Estuvo muy duro, yo creo que ellos aprovecharon nuestros errores, creo que defendieron muy bien y la verdad que fueron justo vencedores. Saliendo del partido y ya preparándose para el torneo, ¿qué es lo que viene ahora para Troncos? Bueno, tenemos dos partidos de local, que son muy importantes que lo ganemos con bonos. Hoy día estamos, la verdad que hemos tenido un mal inicio de torneo, no se nos han dado las cosas como el año pasado y así que tenemos que recuperar, levantar la cabeza y tratar de ganar todo lo que nos queda para ver si podemos tener semifinales. ¿Un mensaje para el equipo? Nada, no, entrenar, la verdad que por ese motivo este año no hemos podido estar todos, los entrenamientos, por estudio, por pega, por lesiones, la verdad que ahora es el momento de que volvamos todo y llegamos todo al acto.